Para empezar con este exitosísimo pan francés perfecto para chiquear, hagamos la mezcla. Primero un huevo, dos cucharadas de leche si gustan tres, una pizca de azúcar aproximadamente lo de media cuchara cafetera, unas poquitas gotas de vainilla aproximadamente un octavo, un poquito de canela o al gusto y lo baten perfectamente ya en su sartén preferentemente que sea de teflón ponen un poquito de mantequilla que derrita, bajan la flama y ahora sí mojan su pan. No lo dejen mojar tanto porque si no les va a absorber absolutamente toda la mezcla. Lo ponen en la sartén y dejan que se cocine. Lo voltean una vez esté doradito según a ustedes les guste. A mí sí me gusta que se vean esos espacios cafés deliciosos y una vez esté así de los dos lados va para el plato. Personalmente amo ponerle miel de maple por toda la superficie, me parece delicioso. Y como si no fuera dulce suficiente, un poquito de azúcar pulverizada encima. Y obviamente unas frutitas. Ahorita de temporada está la zarzamora y está deliciosa, así es que se las recomiendo un buen. O si son fans del plátano, uy, queda delicioso. Y listo, quedaron deliciosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!